Música Estamos de retorno y es el momento de dar la bienvenida a las personas candidatos de el movimiento Participa Igualdad Lista 62-82 a concejales urbanos y rurales del Cantón Girón En cuanto a concejales urbanos tenemos al doctor Jorge Bustamante, a la licenciada Magaly Vallejo y al doctor Carlos Valareso Para concejales rurales tenemos al señor José Carpio y a la señorita Doris Medina Con ellos vamos a dialogar sobre sus propuestas que las tienen para el Cantón Girón en caso de ser electos concejales Jorge, buenas noches, cuál es el motivo por el cual tu persona está postulando para la concejalía de este Cantón Muy buenas noches, primeramente quiero expresar un saludo a los televidentes de Girón TV Y un agradecimiento por la oportunidad para presentar nuestras propuestas ¿Por qué quise postularme como candidato a concejal por la lista 62-82? Es porque quiero convertirme en un actor activo del desarrollo cantonal Un actor activo del desarrollo social, cultural, deportivo Y no ser un simple ente pasivo donde uno simplemente se está criticando la forma de actuar del resto de personas Jorge, como tú lo manifiestas, un ente activo Pero a lo mejor es solamente a través de la concejalía Y por qué no como ciudadano común también ser un ente activo Por eso, justamente como ente pasivo Nosotros a través de nuestras profesiones Nosotros estamos prácticamente realizando labor social dentro de nuestras profesiones Esa sería una participación pasiva dentro de la política nacional Pero la forma activa es a través, para poder canalizar todas estas propuestas Necesitamos ya convertirnos en actores sociales activos Con voz y voto dentro del consejo cantonal Existe, de acuerdo a la constitución del 2008 Una facultad que tenemos todos los ciudadanos De convertirnos en activos Dentro de la ocupación de la silla vacía que se denomina En el Cantón Girón, nadie ha hecho uso de este espacio ciudadano Entonces, hay también la pregunta hacia toda la colectividad Que cuando se nos convoca, a veces somos ausentes Y no nos interesamos por el desarrollo del Cantón Justamente, Eloy, dentro de nuestra propuesta Está la utilización de la silla vacía con connotación generacional ¿Qué significa esto? De que vamos a tener la oportunidad de tener Personas de edades, de adultos mayores De edades, de adolescentes y jóvenes Inclusive de colegios, para que ellos sean partícipes de la silla vacía Y nosotros vamos más allá, inclusive Estamos proponiendo que las sesiones del consejo A través de ordenanzas como nosotros Como concejales, que vamos a estar ahí Legislando y fiscalizando Entonces, vamos a proponer Una ordenanza de que se realicen En las sesiones del consejo, en los colegios Con los últimos años de bachillerato De los colegios técnicos O los colegios que se encuentran en la ciudad ¿Cuál sería el objetivo de aquella? Para que ya sean partícipes Desde jóvenes, desde bajas edades Para que ellos ya sean Los entes Que vayan a determinar el desarrollo del Cantón La bienvenida también A la licenciada Magaly Vallejo Ella postula para segunda candidata Magaly, buenas noches, bienvenida ¿Qué le ha llevado a usted A terciar en esta justa electoral? Bueno, primeramente Muy buenas noches A todo mi pueblo gironense Realmente Quiero Contestar su pregunta Diciéndole que A veces He visto tanta injusticia Dentro de los Dentro de los gobiernos Cantonales Dentro de lo que es Delgad Y Uno solamente Al estar hablando Entre nosotros Criticando Realmente no hacemos nada Pero entonces Me propuse Dije Esta vez Que voy a poder Tener la oportunidad De luchar Por el bienestar De mi pueblo De luchar Para sacar adelante A nuestro pueblo Más que todo De estar Legislando Y fiscalizando Viendo que las cosas En el municipio Se hagan de la mejor Forma posible Porque no puede ser Que nosotros Teniendo tantos Profesionales Aquí en Girón No hayan Profesionales Trabajando Dentro del municipio Entonces Quizás Ese ha sido Mi Lo que me ha motivado A mí A participar En este Lead Político Magalí ¿Qué opinión Tiene usted De la actual Administración? Bueno Le podría decir Que la actual Administración Realmente Ha hecho Un trabajo Pero quizás No ha hecho No ha trabajado Con las comunidades O no ha sido Algo abierto Del municipio No ha sido Quizás De puertas Abiertas Sino más bien Quizás Se ha trabajado Desde los Escritorios Y quizás Me apena decir Que muchas De las Algunas veces Se ha sacado A personas De Girón Que han estado Trabajando Al cien por ciento Como es Como es el caso De la doctora Blanca Guzmán En la Que era Planificación También De lo que es En la Área De Emprendimientos Donde que Ella tenía Un buen Papel Desempeñaba Un papel Excelente Yo que lo había Visto Pero a ella Le sacaron Simplemente Ni siquiera Quizás Dieron un Por qué No dijeron Un por qué Y sacaron Y era Alguien que nos Representaba Como Gironenses Era una Excelente Profesional Si no Ganara Usted La Concejalía Sería A lo mejor El punto De partida Para involucrarse Más En el Acontecer Local En la Vida Política Del Cantón Pues Si Definitivamente Estos Pocos En estos Meses Que he Estado En este League Político Me he Involucrado En las Diferentes Áreas Sociales Me he Involucrado Con las Comunidades Y Realmente Con los Adultos Mayores Y Realmente Hay una Necesidad Grande De gente Que estemos Apoyando Ahí Aún Ahí En el Municipio Realmente Pienso Ahora Que voy A estar Más Involucrada En el caso De no Ser Electa Estaré Involucrada Porque Hay que Luchar Por Nuestros Principios Hay que Luchar Por Nuestros Profesionales Hay que Luchar Por Nuestro Cantón Juntos De la Mano Pueblo Gironense No Solamente Dejar Que Otras Personas Vengan Y Hagan Por Nosotros Del papel Que Nosotros Somos Capaces De Hacer Porque A veces Solamente Esperamos Que nos Ven Haciendo Las Cosas Pero No En Esta Vez Vamos Y Pongámonos La Mano En El Pecho Y Digamos Lo Voy A Hacer Y Yo Me Comprometo A Estar Ahí Con El Pueblo De Girón Luchando Por El Bienestar De Nuestro Cantón Quería Doctor Carlos Valarreso Tercer Candidato A Concejal Quería Usted Para Poner En Práctica Lo Que Han Manifestado Sus Compañeros Que Le Antecedieron Muy Buenas Noches Ciudadanía Gironense Muy Buenas Noches Todas Sus Comunidades Sus Parroquias Asunción Y San Gerardo Muy Buenas Noches Todas La Ciudadanía Que Reside En Los Estados Unidos Gironenses Yo Soy Un Milagreño Mi Nombre Es Carlos Luis Valarreso Escudero Resido En Este Cantón Veinte Años De Acuerdo A La Ley Toda Persona Que Viva En Un Pueblo Más De Dos Años Puede Aceptar Cualquier Cargo Ya Sea De Alcalde O De Concejal El Cargo Que He Aceptado Ha Sido Muy Honroso Y Me Siento Orgulloso Contestando Su Pregunta Todos Los Detalles Que Los Compañeros Han Manifestado Esperando Que Se Puedan Realizar Hay Que Luchar Que En El Municipio De Girón Realmente Vaya Gente Que Vaya A Trabajar No He Venido A Pedir Un Voto He Venido A Manifestar Que La Gente Del Pueblo Necesita Mucho No Solo De Este Sino De Todas Sus Comunidades La Gente Agricultora Del Campo Ha Sido Abandonada Solamente Le Están Dando Migajas Ahora Con El Apoyo De Carrasco Esperemos Que Realmente Recibamos Todas Las Comunidades No Solo Unas Cuantas Sino Todas El Beneficio Gracias Si Fuera Electo Concejal Doctor ¿Cuál Sería Su Primera Acción Mi Primera Acción Ver Con Cuánto Se Cuenten Las Arcas Municipales Con Cuánto Contamos Desde Ya Puedo Pensar Que Ya Existe Una Deuda Que Pagar Entonces Primerito Ver Cuántas De Arcas De Dinero Cuenta Un Municipio Y También Llegar Al Futuro Fiscalizar Fiscalizar A Este Alcalde Lamentablemente El Pueblo Perdón Sus Concejales Anteriores No Han Visto Lo Que Existe Una Ley Si Es Que Ustedes Me Permiten Señores No Me Gusta Mucho Lo Que Es La Lectura Cuando Me Expreso A Un Pueblo Pero Existe Un Artículo 57 Donde Manifiesta Que Se Puede Distruir Con El Voto Conforme De Dos Terceras Partes A Un Alcalde O Hasta Un Concejal Si Es Que Incurriere En El Código Gracias Gracias Doctor Que El Doctor Valarés Ha Me Sabido Que No Es Una Buena Actuación De Los Concejales De La Actual Administración Que Opina Usted Sobre Esto Señor José Carpio Usted Es Actual Concejal Del Cantón Girón Entonces Y Ahora Postula Y Ello Quiere Decir Que Según Sus Compañeros No Se Ha Dado Un Buen Tratamiento Por Parte De Los Concejales Y Usted Postula Para La Reelección Gracias Licenciado Por La Oportunidad Que Nos Da En Su Medio De Comunicación Quiero Hacer Llegar Un Cordial Saludo A La Parroquia San Gerardo A La Asunción Sobre Todo A La Ciudadanía El Cantón Nuestras propuestas Siempre Van Encaminadas Al Progreso De Nuestras Comunidades Y Progreso Solo Existe Cuando Hay El Verdadero Respeto A La Sociedad Cuando Existe Educación Salud Vías Bosques Conservados Agua Limpia Y Sobre Todo Un Ambiente Saludable Para Nuestra Ciudadanía Contestándole A su Pregunta Realmente Estoy Aquí Postulándome Para Continuar En El Trabajo Empeñado Que Se Ha Venido Realizando Como Concejal Usted Sabe Que Nuestras Competencias Es Fiscalizar Y Legislar Pero Tampoco Nos Quita El Derecho De Poder Gestionar Y Trabajar En Beneficio De Nuestras Comunidades Creo Que Se Ha Hecho Una Labor Grande Creo Que Ha Existido Una Coordinación Muy Buena Con Todos Los Concejales Todos Los Concejales Se Nos Hecho Una Administración Basadas En Principios Básicos De Respeto Hacia Los Seres Humanos En Esta Parte Si Se Ha Legislado Se Ha Fiscalizado Se Ha Presentado Oficios Auditoría Del Cumplimiento De Obras De No Cumplimiento Y Por ello Creo Que Nos Pasaron Un Examen De Auditoría Donde Se Ha Realizado Todas Estas Fiscalizaciones Y No Ha Habido Inconvenientes En Nuestra Administración Nuestra Actual Como Concejales Usted Ingresó Por Alianza País En La Anterior Elección Ahora Está Por Otro Partido ¿A qué Se Debe Este Cambio? Creo Que Es De Conocimiento De Toda La Ciudadanía Yo Ingresé Justamente Por La Alianza Del Señor Prefecto Paul Carrasco Y Movimiento País Y Me He Mantenido En Esta Línea Siempre He Estado Apoyando A Prefecto Por Ciertas Situaciones Que Se Diven Movimiento Creo Que Es De Conocimiento De Toda La Ciudadanía He Decidido Salir Y Apoyar El Movimiento Del Prefecto Me Gusta Su Forma De Actuar Su Personalidad Y Sobre Todo El Respeto La Democracia Que Existe Para Designar A Un Candidato Creo Que Es La Persona Que Ha Avalado Esta Situación En Nuestro Movimiento Y También Me Debo Al Apoyo Masivo De La Parroquia De La Asociación Soy Concejal Rural Ellos Me Han Apoyado Para Que Postule Y En Una Elección Que Se Realizó En Nuestra Parroquia Salí Con Un Voto Aceptable Para Ser Candidato A Concejal Y Si Le Agradezco Al Prefecto Que Respeta Nuestras Decisiones Nuestras Propuestas El Si Sabe Valorar Lo Que Es Una Democracia No Una Dedocracia Por Eso Estoy Apoyándole Y Seguiré Apoyándole En El Movimiento El Candidato De Alianza País En La Entrevista Que Tuvimos Aquí Hace Tres Semanas Había Manifestado Que No Se Están Cumpliendo Con Los Compromisos De Asfaltado De La Vía Lenta A Asunción Es Verdad Eso Creo Que Le Falta Un Poco Más De Visión Todos Los Días Él Camina Por Esa Vía Pero No Se A Lo Mejor Él No Quiere Ver Pero Si Puede Preguntar A La Comunidad A La Gente Que Vive En Los alrededores De La Vía Este Proyecto Sigue Avanzando Está Trabajando Y Yo mismo He Estado Personalmente Constatando Los Avances De La Vía Se Está Haciendo Esta Realidad Y Esto Se Va A Llegar A Culminar Este Proyecto De La Vía La Asunción Es El Momento De La Bienvenida A La Señorita Doris Medina Quien Postula Como Segunda Candidata A Concejal Rural Buenas Noches Bienvenida Coméntenos Cuál Es Su Motivo Cuál Es La Razón Por La Cuál Usted Aspira Convertirse En Concejal Buenas Noches Licenciado Buenas Noches Todos Mi Motivo Es De Ver Las Realidades De Toda La Comunidad De Mi De Mi Parroquia Y Me Me Apoyaron Y Acepté La Candidatura Para Consejer Rural Del Cantón Cuál Ve Usted Que Sería La Necesidad Urgente En Cuanto A La Legislación En Cuanto A La Fiscalización Que Es La Responsabilidad Exclusiva Que Tienen Los Concejales Fiscalizar Todo Lo Que Es De Los De Los Funcionarios Municipales Fiscalizar Al Alcalde Fiscalizar Ejecutar Derogar También Algunos Artículos De Todo Lo Que Es Del Municipio Eso No se Lo Ha Hecho O No O Que Cree Que Ha Sucedido En Estos Tiempos Hay Que Ver Cómo Están Las Ordenanzas Todo Eso Hay Que Cuando Uno Se Vaya Hay Hay Que Ver Todo Lo Que Para Poder También Pronunciarse También Bueno Vamos A retornar El Diálogo Con El Doctor Jorge Busamante Postulante A Primer Concejal Por Por La Por El Partido Movimiento Político Que Hoy Son Nuestros Invitados Como son Participa Igualdad Jorge En Caso De Recibir El Apoyo Popular ¿Cuál Será Tu Primera Acción Lo Primero Que Realizarías En El Municipio Ya Bueno Las Competencias Del Concejal Es Legislar Y Fiscalizar Estaremos Muy Pendientes De Las Legislaciones No Solamente Las Que Existen Sino Simplemente Hacer Cumplir Porque Muchas De Ellas No Se Cumplen Existen Muchas Leyes Y Ordenanzas Y Nosotros Tenemos El Vulgo El Pronunciamiento Popular Que Dice Las Leyes Se Hicieron Para Violarlas Para Infringirlas Entonces Primeramente Tenemos Que Cambiar De Mentalidad Desde Las Bases Para Poder Nosotros Cumplir Con Esas Ordenanzas La Fiscalización Seremos Implacables En La Fiscalización A Los Procesos Donde Intervengan Las Arcas Municipales Pero Además De Eso Nosotros De Legislar Y Fiscalizar Tenemos Una Amplia Gama De Propuestas Para El Campo Productivo Social Deportivo Dentro De Ellas Tenemos Por Ejemplo La Reactivación Del Centro Agrícola Que Por Años Está Abandonada Prácticamente Institucionalizaremos El Centro Agrícola Cantonal De Girón Para De Allí Con Las Bases Partir Hacia El Desarrollo Productivo Municipalizar Institucionalizar El Centro Agrícola Cantonal De Girón Y Para A partir De Ahí Empezar En La Adquisición De Maquinaria Agrícola Que Tanta Falta Nos Hacen Diariamente Caminamos En El Campo Y Nos Dicen Por Que No Tenemos Maquinaria Agrícola Ya No Tenemos Trabajadores Nuestros Trabajadores Han Migrado Nuestras Familias Nuestros Jóvenes Han Migrado Porque No Hay Empleo Entonces Una De Nuestras Propuestas Es La Reactivación Del Centro Agrícola Para Poder Producir Nuevamente Los Campos Y Dentro De Ellos También Proponemos La Creación De Un Instituto Biotecnológico Agroindustrial Que Significa Esto De Que Los Muchachos Del Colegio Salen Del Bachillerato Y Prácticamente La Unica Opción Que Tienen En La Cabeza Es La Migración Estados Unidos Europa España Italia No Tienen Más En Mente Pero No Se Les Da La Oportunidad De Un Instituto Donde Que Puedan Adquirir Un Grado De Tecnólogos En El Mejoramiento Genético Por Ejemplo De Ganado Bovino Y Porcino Mejoramiento Y Mantenimiento Y Conservación De Pastos Y Forrajes Que Mucha Falta Nos Hace Instalación De Sistemas De Riego Dentro Del Área Productiva Que Nos Manejamos A Diario Todo Aquí Como Técnicos Veterinarios Y Muchas Situaciones Más En El Campo Que Se Pueden Mejorar Con Un Instituto Con Uno Dos O Tres Años De Estudio Post Bachillerato Tranquilamente Pueden Tener Un Título De Tecnólogos Para Poder Trabajar Ya Directamente En El Campo El Área Agrícola Es El Principal Tema Que Tú Le Pondrías Atención Jorge De Lo Que Puedo Comprender Más Atención Pero Estamos Preparados Capacitados Inclusive Hemos Formulado Algunos Perfiles De Proyecto En Otros Ámbitos Sociales Deportivos Culturales Aquí Con Todo El Equipo Multidisciplinario De Concejales Urbanos Y Rurales También Dentro De Esto También Como Estábamos Pensando Proponemos La Reubicación De La Feria Del Ganado Si Se Puede Llamar Así Ese Terreno Valdío Que Está Ocupado O Se Van A Comercializacion Dos Tres Bovinos Durante Los Domingos Entonces Los Bovinos Tienen Que Estar Tener Un Trato Justo Un Trato Humanitario No Solamente Porque Son Animales Deben Ser Tratados Prácticamente Como Así Lo Consideramos Animales Tienen Que Tener Sus Derechos Tienen Que Tener Una Buena Plaza Para La Comercializacion Con Abrevaderos Con Comederos Con Cobertizos Darles Un Trato Humano A Los Animales Pero Mas Que La Reubicación Es Necesario Que Exista A lo Mejor Una Reactivación Del Mercado Si Alguien Se Da La Vuelta El Domingo En La Seis De La Mañana ¿Por qué? Porque Prácticamente Nos hemos quedado En el Abandono En todo Sentido Inclusive Ya Está Muy Trillado Y Voy a Hacer Incapié En Eso De Que Todas Las Instituciones Se Nos Están Yendo Porque Por Planificaciones Desde Arriba Que Vienen Desde El Gobierno Nacional Por Semplades Y La Candidata Que Ahora Pretende Ser Prefecta Prácticamente Ellas Son Las Que Nos Dan Planificando Sin Socialización Y Influencia De Comerciantes Para Que No Se Vayan A Cumbe Porque La Mayoría De Gente Dice Vamos A La Feria De Ganado Vamos A Cumbe Porque Allí Si Hay Y Es Una Parroquia De Cuenca Entonces Nosotros Como Cantón No Tenemos Esa Capacidad De Comercialización De Ganado Bovinos Bovinos Cerdos Etc Estamos Quedando Prácticamente Aislados Siendo Un Apéndice Del Distrito Capital De Distrito Que Va a Ser San Isabel Prácticamente En Materia De Turismo Se Ha Hablado Mucho En Esta Administración Y Vamos A Consultar Con Magali Vallejo Ella es Licenciada En Turismo ¿Qué Apreciación Tiene Usted Sobre Esto Y Que Se Podría Hacer Al Respecto Bueno De Precisión Sobre Lo Que Está Pasando Ahorita En En Cuanto Al Turismo Es Que El Turismo Realmente No Se Está Dando Aquí En El Cantón Girón Yo He Trabajado Dos Años En En Una Hostal Y En Dos Años Le Cuento Que Solamente Dos Personas Turistas Realmente Llegaron A Pernotar Una Noche Pero Realmente Yo No Vi La Afluencia Turística Entonces Se Habla De Turismo Se Habla Mucho De Turismo Pero No Se Está Desarrollando Como Tal Yo Pienso Que Girón Puede Ser Una Potencia Turística Siempre Y Cuando Se Haga Un Buen Manejo Un Buen Plan Turístico Donde Que Nosotros Podamos Partir Desde Un Inventario Técnico Bien Hecho Porque Dicen Que Si hay Inventario Pero Yo No Sé Hasta Dónde Es Verdad Como Usted Sabe Se Hace Se Le Saca Mucha Propaganda A La Laguna De Shogra Perdón Al Aerolito Pero Usted Vaya Y Trate De Ingresar O Alguien Del Pueblo Trate De Ingresar A Esos Lugares No Pueden ¿Por Qué? Porque Son Lugares Privados Porque Son Lugares Que Tienen Dueño Entonces Tenemos Que Hacer Las Cosas Bien Hechas Tenemos Que Levantar Un Inventario Técnico Turístico Cosa Que La Gente Y Luego De Hacer Un Inventario Hacer Planes Hacer Hacer Unas Rutas Turísticas De Pronto Hay Una Sola Que Es La Ruta Del Civismo Podemos Hacer Más Rutas Podemos Hacer Otros Planes De Turismo Pero Yo Creo Que Si Nosotros Logramos Tener No Solamente Ya El Uno O Dos O Dos Paquetes Turísticos Podemos Hacer Muchos Más Y ¿Cuál Es La Forma? Vendiendo A las Operadoras Una Vez Que Tengamos Paquetes Turísticos Llevamos A las Operadoras Y Ahí Podemos Vender Nuestro Producto Pero Planificadamente Porque Ahorita Hablamos De Turismo Pero No Hay Nada Planificado Yo Por lo Pronto Puedo Decir Que No Hay Nada Planificado Porque Todo Se Hace Como Con Un Desorden Y Como Pueden Ser Visitados Que Es Lamentable Que Pase Esto En Nuestro Cantón Bien Continuamos Con El Doctor Carlos Valareso ¿Cuál Sería Su Principal Preocupación? ¿Cuál Sería Nos Ha Comentado Algo Sobre La Fiscalización Pero Algo Ya Específicamente Algo Concreto En Lo Cual Usted Pondría Su Mayor Empeño Verá Licenciado Eloy No Quiero Cambiarme De La Pregunta Vengo Residiendo Ya Aquí En El Cantón Veinte Años Por Medio De Mi Consulta En Los Últimos Diez Años Vengo Realizando Labor Social Con Las Gentes Más Necesitadas De Aquí Del Cantón Y De Sus Comunidades Mi Afán Sería Es Luchar Por Medio De Eso Con La Salud Lamentablemente Ya Lo Por Medio De Los Distritos Nuestro Hospital Se Va Pero No Se Va El Cuerpo Entonces Por Medio De Las Municipalidades O El Alcalde Y Los Concejales Tratar De Que Se Implemente Más El Equipo Que Tenemos Aquí En El Hospital Y Que Se Busque Un Buen Personal A Pegado A La Labor Social Es posible Esto Desde El Municipio Se Ha Tratado En Otros Cantones En Otras Provincias Y Les Ha Hido Muy Bien Se Tendría Que Luchar Ahora Con La Prefectura Por Medio Del Ingeniero Paul Carrasco Que Nos Apoye Pues Si Queremos Sacar Este Pueblo Adelante Se Podría Hacer Se Debería Hacer Una Pregunta Vía Mensaje De Texto Dice Porque El Señor Valar Eso Se Cambió De Partido Si Era Del Partido Del Señor Duque Yo Ya Me Había Cambiado Antes Que El Señor Duque Gane Las Elecciones Y El Doctor Delgado Lo Sabe Yo Ya Me Había Cambiado Yo No Estaba De Acuerdo Con Las Ideologías Del Señor Ya Sabíamos De Antemano Lamentablemente Me Tocó El Tema Y Eso Es Una Herida Ya Sabíamos Antemano Las Actitudes De Este Señor Este Señor Es Prepotente Y Los Concejales Que Han Estado Lo Saben No Quiero Continuar Más Con El Tema De Este Señor Bueno Señor José Carpio Que Es Prioridad En Su Parroquia Que Merece La Atención De Los Concejales En Mi Parroquia Como Concejal Rural Y No Solo De La Asunción Sino También De San Gerardo Creo Que Hay Que Priorizar Bastante El Apoyo A La Agricultura Oficialmente El Apoyo En Canales De Riego Sabemos Que No Es Competencia De Nosotros Pero A base De Convenios Con La Prefectura Creo Que Vamos A Salir Adelante Y Apoyar Una Verdadera Agricultura La Agricultura Comienza Justamente Con Unos Buenos Canales De Riego Un Buen Manejo De Agua Eso Vamos A Apoyar Y Sobre Todo También Lo Que Es Vialidad Si Tenemos Una Para De Esa Manera Tenga Un Ingreso Económico Y Evitar La Migración De La Gente A Otros Países Y Sobre Todo A La Ciudad A Ciudad De Cuenca Donde Han Dejado Abandonados Los Campos Y Se Han Topado Con La Triste Realidad En Cuenca Al No Tener Trabajo Y Se Ha Visto Las Consecuencias Sociales Esa Parte Vamos A Apoyar Mucho Y También Quisiera Hablar Un Poco Del Turismo Creo Que En Mi Parroquia De La Asunción Se Está Realizando Un Proyecto Turístico Que Va A Servir Como Identidad De Nuestra Parroquia Como Es Conocido Por Todos Ustedes El Mirador De La Virgen De La Asunción Es Un Proyecto Que Se Impulsó Gracias Al Apoyo De Todos Mis Compañeros Concejales Este Presupuesto En Municipio Alguna Vez Estuvo Encargado De La Alcaldía Y Creo Que En Menos De Ocho Días Se Decidió Este Apoyo Un Agradecimiento Muy Grande Al Doctor Regado Por Tomar Sus Decisiones Tan Acertadas En La Parroquia De La Asunción Va A servir Como De Un Ícono A Nuestra Gente A Nuestra Comunidad Es Un Turismo Religioso Que Va Que También Ha Colaborado Económicamente Y Nos Ha Apoyado En Este Proyecto Seguir Continuando En Este Proyecto Para La Terminación Y De Esta Manera Dar Un Enfoque Más Económico A La Parroquia Donde Se Beneficiará La Gente Y Como Punto También De Partida Será De Capacitar A La Gente De La Asunción Capacitar En Lo Que Es Gastronomía Lo De Afuera A Nivel De Nacional Provincial Y Hasta Internacional Queremos Terminar Esta Obra Con El Apoyo De Toda La Ciudadanía De Los Compañeros Concejales Se Va A Dejar Un Presupuesto Para Culminar Esta Segunda Etapa De Esta Obra Con La Señorita Doris Medina ¿Cree Usted Que Existe Una Legislación Positiva Para El Sector De Lenta Para El Sector De La Asunción Y Todas Las Comunidades Que Son Los Lugares A Los Cuales Usted Pretende Representar En Calidad De Concejal Rural Yo Represento Como Candidata Rural Pero Cuando Gane Voy a Ser Una Concejal Del Cantón Ya Ya Y Pero Voy a Apoyar Todos Los Planes De La Candidata Margarita Girón Ya Y En Cuanto ¿Qué Es Lo Que Para Estos Sectores Que Usted Ha Mencionado Y Que Es Lo Que Principalmente Cree Que Hace Falta Para Mejorar La Farmacia En La Parroquia De La Asunción Crear Una Surcursal De Aquí A La Asunción Ya Perfecto Bueno Para Concluir Con esta Entrevista Por Favor 30 Segundos A cada Uno Para Que Hagan Su Invitación Y Con Esto Estamos Terminando El Diálogo Jorge Nuevamente El Agradecimiento A Girón TV Para Decir Que Somos Candidatos Del Agua Somos Candidatos Defensores De Cabeza Como Prefecto Como Candidata A la Prefectura María Cecilia Alvarado Como Candidata Vice Prefecta Margarita Girón Candidata Alcaldesa Y Un Equipo Multidisciplinario De Concejales Urbanos Y Rurales Con Jorge Bustamante Magali Vallejo Carlos Bolareso José Carpi Dores Medina Muchas Gracias Magali Por favor Bueno No Quiero Despedirme Sin Antes Decirle A mi Pueblo Querido Que En el Caso De Que Ustedes Nos Elijan A nosotros Seremos Un Grupo De Apoyo Con Margarita Girón A la Cabeza Trabajaremos Juntos A Una Sola Mano Con Una Sola Voz Para El Bienestar Del Pueblo Somos Amigos Como Decía Mi Compañero Del Agua Somos Personas Que Si es Que Nos Ponen La Minería Y El Agua A Un Lado Optamos Por El Agua No A La Minería Porque La Minería Nos Va A Contaminar Nos Va A Traer Secuelas Pero El Agua El Agua No Se Puede Vender Solamente Por Un Poco De Oro El Oro Que Podemos Hacer Aretes Y Los Aretes No Lo Vamos A Comer Pero El Agua El Agua Usted La Necesitará Y Yo Necesitaré Eternamente Porque Mientras Vivamos Tenemos Que Consumir El Líquido Vital Otra Cosa Que Quiero Decirle A mi Pueblo Pueblo Si Yo Y Mis Compañeros Llegamos Con Margarita Girón Nuestra Nuestro Liderazgo Y En lo Que Es Los Empleos Serán Justos Para El Pueblo No Empleos Para Personas De Afuera Mientras Haya Una Persona Que Está En Capacidad Una Persona Gironense Que Está En Capacidad De Poder Ocupar Esos Puestos Esos Puestos Serán Para Ustedes Y Para Mí Señorita Señores Y Señoritas Gironenses Que Tienen Un Título Académico A veces Piensan Que Estudiar Es Malo Pero No Estudiar Es Bueno Porque Estudiando Conocemos La Realidad Conocemos Otros Medios De Cómo Salir Adelante A Nivel De Pueblo Ahora Lo Único Que Les Digo Es Este 23 De Febrero Voten Todo 62 82 Participa E Igualdad Estaremos Con Margarita Girón En la Alcaldía Los Concejales Que Están Aquí Paúl Carrasco Carpio A La Prefectura Cecilia A La Vice Prefectura Y Todos Juntos Haremos Un Buen Trabajo Ustedes Y Nosotros Seremos Uno Solo Este 23 De Febrero Gracias Magali Doctor Carlos Valares Quiero Agradecer A usted A este Medio De Comunicación Yo creo Que está Demás De Mi Parte Pedir Un Voto Este Pueblo Me Conoce No Ayer Ni Antes De Ayer La Labor Social Que He Venido Haciendo Por Medio De Mi Consulta Privada La Seguiré Haciendo Estando Dentro O No Estando Dentro De Un Consejo Municipal No Les Digo Más Solo Quiero Nombrar A Mi Alterna Graciela Trabajo Muchísimas Gracias Bien Señor José Carpio Quiero Terminar Mi Intervención Dirigiéndome A ustedes Querida Ciudadanía Que Nuestro Aporte Sea Extraordinario Nuestro Esfuerzo Lleno De Alegría Nuestro Trabajo Incansable Y Así Defender Los Derechos Y Sembrar Semillas De Justicia Libertad Y Paz En Sus Manos Está La Decisión De Nuestros Pueblos El Día 23 De Febrero Con El Apoyo De Ustedes Vamos A Lograr Consolidar Nuestro Apoyo Y Ver Realizado Una Sociedad Más Justa Más Unida Y Más Solidaria Con Nuestros Candidatos Paul Carrasco Prefecto Margarita Girón Alcaldesa Los Compañeros Concejales Doctor Bustamante Doctor Valarezo Magali Vallejo Doris Medina Y José Carpio Con El Apoyo De Ustedes Seguiremos Trabajando Por El Bienestar De Nuestras Comunidades Y De Nuestro Cantón Muchísimas Gracias 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 También Señor José Carpio Señorita Doris Medina Sus Palabras Finales Yo Les Pido De Favor A Todos Los De La Parroquia La Asunción Y San Gerardo Que El 23 De Agosto Voten Todos 62 82 Muchas Gracias Bien Agradecemos También A ustedes Por La Presencia Pedimos Disculpas A Las Personas Que Desde Sus Hogares En Estos Instantes Nos Han Hecho Una Llamada Y Nos Manda Mensajes Lamentablemente Ya Estamos Concluyendo Con La Entrevista Está Todo El Momento Habilitado Este Espacio Pero Hemos Dejado Para El Último Y Ya Es Hora De Cortar Con Los Entrevistados En Este Momento Luego De La Pausa Estaremos Dialogando Con La Candidata Vice Prefecta Que Es María Cecilia Alvarado Dejado 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 Gracias por ver el video.